Hola, en este episodio vamos a ver un poquito del uso de las funciones que venimos viendo desde hace algunos episodios pero para construir un ejercicio que es bastante común en programación que es el cifrado César esta es la página de Wikipedia donde describe cómo funciona y se le conoce como cifrado de desplazamiento código César o desplazamiento de César y el nombre que explica de mejor manera cómo se utiliza es el descifrado por desplazamiento entonces básicamente lo que se hace para cifrar una cadena es que si tenemos el abecedario podemos decir, ok, desplaza en tres posiciones, aquí lo vemos, en tres posiciones cada una de las letras de esa cadena que quiero cifrar y regrésame la cadena cifrada entonces si en este caso, por ejemplo, son tres posiciones todas las letras A de la cadena 1 se convertirán en letra D todas las letras B se convertirán en la letra E todas las C se convertirán en la letra F suele, como ejercicio de programación, suelen utilizarse diferentes desplazamientos y el ejercicio pues no sólo es cifrar un mensaje o codificarlo sino también decodificarlo y aquí ponen un ejemplo que dice el texto original es Wikipedia, coma la enciclopedia libre y este es el texto cifrado este es un mecanismo de cifrado pues que es bastante sencillo y también es bastante sencillo el descifrarlo sin necesidad de conocer y hay varias formas de pues es tratar de obtener el texto correcto a lo mejor una es intentar con diferentes desplazamientos hasta que uno de esos desplazamientos me dé un texto que sea elegible para mí hay otras un poquito más complejas por ejemplo analizar la frecuencia de ciertos caracteres por ejemplo a lo mejor si yo sé que la A es un carácter bastante común en un idioma podría decir ok, el texto que más se repita va a ser la A o la I o lo que sea que en este caso la A es la G el otro tema es que este cifrado conserva pues en este caso la puntuación y los espacios por lo que yo puedo tratar de adivinar qué es lo que cierto tipo de combinaciones representarían para hacer ese descifrado esa desinscripción entonces no se utilice este código para cifrar cosas realmente importantes se puede utilizar para cosas como un ejercicio como lo que comentamos un ejercicio de programación pero nada más entonces básicamente es lo que vamos a programar lo vamos a hacer en replit y lo que quiero es una función que me cifre una cadena con un desplazamiento y si no me dice nada quiero que ese desplazamiento sea de 3 y aquí pues tiene que venir un código y vamos a tener otra función que va a recibir una cadena cifrada y de igual forma un desplazamiento y vamos a ponerlo un valor por defecto 3 el ejercicio consistirá en programar estas dos situaciones y que más creo que ya y lo vamos a agregar esto a un ciclo donde estemos cifrando y descifrando cosas ok entonces vamos a hacer un input que deseas hacer entonces quiero que me pregunte que es lo que quiero hacer voy a poner en esta variable y en base a eso pues va a tomar ya sea la opción de cifrar algo o de descifrar algo de acuerdo entonces a lo mejor puedo tener un ciclo aquí desplazamiento entonces voy a poner aquí descifrar tiene una c puede descifrar tiene una d desplazamiento de 1 a 10 y aquí le voy a decir md la frase ok entonces voy a hacer un ciclo la frase sea diferente de vacío entonces creo que si la acción es cifrar pues que mande llamar la función cifre de mi frase con ese de un desplazamiento en específico else y facción es igual a descifrar entonces la otra función y finalmente creo que imprima y que me vuelva a preguntar otra frase siguiente frase una que me pregunte la siguiente si le pongo vacío se tiene que detener si le pongo otra frase la va a cifrar o descifrar según yo lo haya escogido hasta que le dé vacío y entonces ya salga aquí vamos a imprimir un hasta luego entonces el ejercicio tiene como finalidad que ustedes practiquen parte de lo que vieron en funciones ok que aquí tienen que enviar ciertos parámetros o ciertos estos parámetros de cadena de desplazamiento y después regresar un valor de esas funciones acuérdense del return ok aquí le voy a poner ahorita return vacío pero aquí ustedes tienen que programar lo necesario para que esta función cifre una cadena con un desplazamiento en específico y en esta función lo mismo pero para que haga una decodificación un descifrado de ese código entonces vayan al repositorio no aquí vamos a ver si puedo quiero ver una cifra que es ejercicio de descifrado César voy a copiar esto que acabamos de hacer ahí voy a copiar aquí para que ustedes puedan verlo y si quieren ponerle una pausa y regresar una vez que tengan resuelto su ejercicio para ver si lograron reproducir la funcionalidad descrita en este artículo de acuerdo que es básicamente desplazar n posiciones en texto para hacerlo hasta cierto punto irreconocible perfecto entonces pongan pausa y regresamos aquí para ver cómo resolvimos este ejercicio entonces voy a agregar un nuevo archivo que se va a llamar cifrado César que va a tener la la resolución de esto y cifrado César entonces si tuviéramos que quería enseñarles también que hay una nueva funcionalidad aquí que se llama diagrama crean archivos tipo draw les permite hacer pues dibujos diagramas de flujo con flechas de acuerdo aquí podría ir una decisión de texto también está bien pueden pues hacer eso que hemos dicho diagramas para describir cuál es el funcionamiento de sus programas en caso de que sea necesario lo vamos a hacer aquí pero bueno lo primero que tenemos que hacer es definir vamos a hacer primero la parte del cifrado entonces cómo vamos a cifrar una cadena entonces básicamente es que tenemos que recorrer si este fuera mi texto entonces tengo que ir recorriendo cada carácter y tengo que desplazarlo de acuerdo a un abecedario ¿cierto? entonces si en este caso la primera letra de mi cadena es la E ¿ok? y yo tengo un desplazamiento de 3 entonces quiere decir que tengo que ir de la E a la F a la G aquí es 1 2 3 entonces acabaría en la H ¿cierto? la E se convertiría en un H ¿ok? y de esa forma iría construyendo mi cadena cifrada luego la S ¿ok? entonces en el caso de la S está aquí 1 2 3 se convierte en una V ¿ok? entonces va aquí una V se puede escribir ¿o no? ¿sí? o la T se convierte en una W la E ya vimos que se convierte en una H luego un espacio y así sucesivamente ¿ok? entonces ese es el algoritmo que vamos a estar implementando para la parte del cifrado ahora tenemos que hacer por lo tanto un ciclo que recorra cada letra de la cadena y si se acuerdan eso era muy sencillo usando la instrucción for alguna variable in cadena ¿ok? que esto quiere decir para cada letra en mi cadena ¿no? eso sería la interpretación pues literal de esa instrucción y aquí están dentro de la siguiente limitación las cosas que quiero que haga ¿ok? entonces básicamente es que quiero que desplace esa letra en número posiciones indicadas por la variable entonces esta cadena tiene muchas letras y yo debería poder hacer algo muy parecido a lo que hicimos aquí ¿ok? decir ¿ok? en qué posición está la primera letra ¿ok? entonces las posiciones podría ser 1 2 3 4 5 6 7 8 y sucesivamente una posición para cada letra del abecedario ¿de acuerdo? entonces yo diría la letra E está en la posición 5 ¿ok? y entonces su conversión con un desplazamiento de 3 pues es la posición 5 más 3 8 ¿no? que la letra es pues la aquí hemos dicho la H ¿ok? entonces este es un poquito la clave de cómo tengo que pensar en este algoritmo hay varias formas de resolverlo esto también es importante ¿no? que ustedes se den cuenta que hay varias formas de resolverlo pero una manera de hacerlo es identificando para cada letra cuál es su posición dentro del abecedario ¿ok? y después sumando el desplazamiento y obteniendo de ese mismo abecedario la letra que está en esa nueva posición entonces una forma en la que podemos hacerlo es tener una cadena que represente mi abecedario aquí hay aquí hay varios temas que tenemos que considerar el primero es si quiero usar mayúsculas y minúsculas o si quiero usar solo minúsculas o solo mayúsculas ahorita lo vamos a hacer mezclado pero vamos a suponer que yo tengo aquí estoy definiendo una variable que es una cadena que es mi abecedario y lo voy a poner también en mayúsculas si yo quisiera encontrar una letra o la posición de una letra dentro de esta variable que es mi abecedario recuerden que al ser un string me parece que en algunos de los episodios anteriores habíamos visto que las cadenas tienen una función que se llama find pero si no la habíamos visto aquí la vamos a ver esta variable que es una cadena tiene una función que se llama find y yo le puedo pasar básicamente una subcadena que quiero encontrar dentro de esa cadena le puedo decir donde quiero que empiece la búsqueda que en nuestro caso va a ser desde el principio y donde quiero que termine la búsqueda que en nuestro caso va a ser el final y lo que me va a regresar es un entero ok si se fijan aquí me dice que tanto el parámetro de inicio que es start y de end que es fin son opcionales los dos entonces si no los proporciono pues es de inicio a fin y que me regresará un entero pero también me dice aquí que me regresará un menos uno si no logra encontrar la cadena ok entonces yo lo que quiero es encontrar la posición voy a asignar el resultado de esta función a esta variable y quiero encontrar la posición de la letra ok voy a poner esto fuera del ciclo para no estar definiendo esa variable cada una para cada una de las letras en la cadena pero básicamente lo que estoy diciendo es encuentra la posición de una letra que es tome cada una de estas letras me dice la posición y luego le tengo que sumar un este un desplazamiento cierto entonces puedo decir posición final es igual posición más desplazamiento ok ahora algo importante es sucede si dentro de la cadena que me mandaron no encontró o es una letra esa letra que estoy repasando es una letra que no está dentro de este abecedario entonces recuerden que lo habíamos visto en el artículo de lo habíamos visto en el artículo lo habíamos visto en el artículo descifrado que es que si recibías una coma o un espacio lo preservabas ¿de acuerdo? porque coma no está dentro del abecedario entonces if posición y menos uno ¿qué quiere decir esto? que no encontró esa esa letra cierto ahorita le voy a poner paz a ver qué hacemos con ello pero si sí lo encontró entonces tiene que calcular la posición final y una vez que tenga esa posición final tiene que obtener el carácter que está en esa posición recuerden que al ser una cadena puedo hacer esto puedo utilizar un índice es decir traerme el índice de la posición final ok esta es mi nueva letra y yo podría decir que mi texto cifrado va a empezar siendo una cadena vacía pero le voy a ir aumentando le voy a ir aumentando acuérdense que esto es equivalente a es igual al texto cifrado más mi nueva letra estoy aumentando el dolor de mi nueva letra a mi cadena original voy a ir construyendo letra a letra mi texto cifrado entonces acuérdense que una forma abreviada de hacer esto es así y finalmente cuando ya terminé de recorrer todas las letras pues que es lo que tengo que regresar tengo que regresar una vez que ya pasé por todas las letras y obtuve su posición final ahora este es la primera aproximación que pasa si no encontro una letra pues tendría que suceder que a mi texto cifrado una letra y eso lo que hace es esto que si es una coma que no está el ansiedario pues la pone como coma ahí abajo pero esto tiene una peculiaridad que pasa si por ejemplo la primer palabra que le doy vamos a correr el programa para ver cómo funciona aparentemente tendría que funcionar a menos que haya yo cometido algún error en específico vamos a ver el error cuál es el error no está marcando nada pero no está corriendo nada ok cifrado César me parece que el error aquí es que no está ejecutando mi función a ver ejecutando este main no está ejecutando este código que está aquí entonces ahorita por fin por abreviar un poquito vamos a copiar el código aquí pero en el repositorio en el que lo voy a poner va a estar en el archivo de cifrado César y vamos a intentar correr aquí entonces ya me está preguntando qué quiero hacer le voy a decir quiero cifrar una C y quiero utilizar un 3 de desplazamiento y voy a poner alej enter ok entonces acuérdense de la parte de depuración o de bugging lo que es cómo identifico errores en mi código en base al mensaje que me está dando Python al momento de correr mi código entonces aquí me dice que tengo un error en la línea 12 que es aquí y ese error es que estoy tratando de hacer una operación de suma entre un entero y un string entonces el el primer tema o el primer error que tuve es el que hemos tenido a lo largo del tiempo con los inputs pues que son cadenas y que en este caso el desplazamiento para poder sumar una posición con ese desplazamiento el desplazamiento tiene que ser un entero ¿cierto? entonces aquí voy a convertir entero ese desplazamiento vamos a ver si con este cambio entonces quiero cifrar quiero 3 aquí regresando la frase cifrada digo la regreso ahí muy muy x le voy a pedir que vamos a imprimir un fstring la frase cifrada es es un poquito más elegante ya me está preguntando la siguiente frase digo aquí todavía no va a estar el cambio aquí hay un primer tema si se fijan utilicé la x y me está regresando una A mayúscula no es que sea incorrecto ¿no? el tema es que si yo eventualmente le pongo por ejemplo esto en mayúsculas y me dice en la línea 13 estoy utilizando una posición final que está fuera del rango del índice de mi cadena entonces ¿qué sucedió ahí? lo que está sucediendo es que va y busca cada una de las letras que en este caso fue Alex pero cuando encuentra la x dentro de este veces dice ah bueno es esta posición que probablemente es la posición cuarenta y tantos y cuando le suma 3 regresa un índice que está fuera de esta cadena ¿de acuerdo? entonces cuando trato de obtener la letra de reemplazo pues ya no existe entonces hay varias formas de resolver esto una es duplicar esta cadena de tal forma que aunque siempre la encuentro aquí el find siempre va a encontrar la primera ocurrencia dentro de esa cadena cuando la estoy buscando pero cuando intente sustituirla pues siempre va a encontrar algo por qué sustituirlo ¿no? esta sería una solución aquí se le digo lo mismo cifrar es ahora le voy a dar alex aquí ya si se fijan la x la convierte en una a ¿ok? entonces esta es una primera solución una segunda solución es utilizar módulo si recuerdan el módulo es el residuo que hay después de dividir un número entre otro es el residuo entero entonces considerando que yo tengo aquí una longitud de esta cadena podría decir el módulo ¿no? de esa longitud o sea de la posición final módulo la longitud de esta cadena me daría un número que siempre va a estar dentro de este rango ¿de acuerdo? de hecho ahorita vamos a implementar esa solución el otro tema que que valdría la pena pues tratar de de resolver si es que así lo requiriéramos es que este cifrado en realidad a diferencia de lo que vimos acá ¿de acuerdo? si se fijan cuando llega la X se va a la A pero está hablando de un tema de puras mayúsculas en el nuestro la X también se fue a la A pero cambió con minúsculas ¿de acuerdo? y es porque estamos utilizando una becedario mayúsculas minúsculas entonces ahorita lo vamos a dejar así vamos a probar con puntos y espacios entonces esto es una prueba y aquí está el cifrado vamos a probar con la frase que tenemos aquí a ver si ¿sí? entonces cosas importantes la primera es que la W se convirtió en C ok aquí la W se convirtió en Z no sé de cuánto fue este cifrado pero el otro tema es que ellos están utilizando un diccionario que incluye la ñ ¿de acuerdo? entonces vamos a agregar nosotros también aquí sí ahí y desde luego tendremos que vamos a incluirlo de nuevo cifrado cuántas posiciones están utilizando para este cifrado si se fijan la W se convierte en C entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este caso están utilizando 6 para ese cifrado vamos a utilizar el mismo cifrado y pues se parece mucho ¿de acuerdo? con la diferencia de mayúsculas y minúsculas que sucedió en la primera C el resto son iguales ahora obvio si vuelvo a cifrar esta frase no me va a dar la original porque en realidad lo que está haciendo es volviendo a desplazar cada una de las letras en 6 posiciones para eso necesitamos la otra función que es la de descifrado ¿de acuerdo? eso lo vamos a hacer en el siguiente video y también vamos a cambiar pues el tema de tener dos veces el abecedario para resolverlo lo vamos a resolver de la otra forma en la que se los comenté que sería utilizando la operación de módulo los espero en el siguiente episodio